Está grabando, está grabando, excelente, muy bien. Resulta y resalta, güey, que Juanito Guarnizo, el día de ayer, se aventó su último stream en lo que ahora pasa a ser su último setup. O sea, vamos, güey, la diferencia se ve bien cabrón. O sea, primero que con las luces ya se ve diferente, güey. Pero ya estando vacío, güey, se ve hasta triste, güey. O sea, ve esto aquí todo lleno de monachinas. Bueno, monachinas, güey, de pinches héroes pendejos, güey. Y aquí ya todo vacío y triste. Juan, gracias por los 20 baros. Besote, guapo. Ahora sí podré pagar el estacionamiento. Pero bueno, el punto. Ayer Juan se puso a hablar de varios temas. Entre ellos, se puso a hablar sobre su nueva vida estando soltero en su nueva casa. Se puso a hablar sobre su divorcio. Se puso a reflexionar sobre el trabajo, el ser streamer y cómo fue 2023 para él, que fue uno de sus peores años, sin es que súper año como creador de contenido. Y al final, pues, le dedica unas palabras a su viejo setup, güey. Pero bueno, Juan, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Ok, es una pregunta un poquito bait. Pues me he separado. Por ende, esta casa no se la queda ni de Abril ni yo. Es una decisión que tomamos, que ni esta casa ni la casa que estábamos construyendo son casas que nos queríamos quedar a ninguno de los dos. Creo que los dos necesitamos un cambio de aires. Necesitamos continuar nuestro camino. Y por ende, tanto Abril tiene una casita nueva, como yo también voy a tener una casita nueva. Es básicamente eso. Es muy simple de entender. Yo creo que igual era una pregunta un poquito bait. Pero por si alguien está muy perdido, pues ahí está la explicación. Creo que afortunadamente, tanto ella como yo encontramos casas que nos hacen muy felices. Es que sí, güey. O sea, imagínate quedarte en ese lugar que es un constante recuerdo de lo que fue tu vida, güey, ¿no? Y lo que fue tu relación. Un poquito fuerte es. Aparte, pues ellos tienen la facilidad como de, pues, moverse, güey. O sea, tienen feria y es como de que, ah, mira, pues, ¿sabes qué? Nos deshacemos de la casa esta, la vendemos, vendemos la otra, güey, también. Y, pues, buscamos por otro lado. Yo es que la casa que encontré, amigos. Jodidos los que son pobres, güey. Ellos sí ya se jodieron. Les podría decir que es prácticamente una casa perfecta para mí. Yo la veo y veo que es una casa que, en verdad, me puede llegar a ser muy feliz. Me veo muy bien viviendo ahí solo. Bueno, solo con Larita. Y creo que eso es muy importante. Afortunadamente, tanto ella como yo contamos con los medios como para poder rehacer un poco los planes de vida de una manera en la cual no tuviéramos que hacer, por así decirlo, un downgrade a nuestra vida, sino buscar, precisamente, seguir avanzando. Y eso es muy importante. La ventaja de tener dinero, güey, chingamar. Yo viví 13 años con mi ex y sigo viviendo en mi casa y, pues, ni modo, la pobreza. Ah, es que es lo que te digo, güey. Jodidos los, pues, ahora sí que los jodidos, ¿no? Cabrón. Estoy jodido, ¿eh? Niki está con Ari desde el principio. Larita siempre fue mucho más mía. Larita vivió conmigo, Larita vivió conmigo, incluso te diría, tres meses antes de que yo me mudara con Abril. Y ella, pues, siempre fue mucho más apegada a Niki. Yo, como siempre, tenía que estar cuidando a Larita, porque, pues, la diferencia de tamaños y que Niki era un poquito más brusca, pues, la verdad es que tenía que yo siempre pasar mucho más rato con Lara. Así que eso. Sí, esto respondiendo a la pregunta de, ¿de quién es el perrito, la perrita, de quién es? Bueno, es de Juan. Luego creo que se pone a hablar como que de la gente que hace Deeds y, este, le preguntan de que por qué le dices a Abril y no le dices a Ari, la chingada. Le dices a Ari. No se claven en estupideces, amigos. Es algo que también me gustaría poder hablar. Es un directo en el cual vamos a responder muchas cosas. Vamos a hablar tranquilamente, en confianza. Entiendan que soy un hombre adulto y que decirle a Abril a Ari no representa absolutamente nada. Como si estando en pareja nunca lo hubiera llamado Abril. No se claven por estupideces. Y si les puedo pedir un favor, de una vez ya que estamos aquí en confianza, sé que hay mucha gente de su... Ya hicieron un edit de eso. Sí, güey, me imagino que ya habrán en TikTok varios edits de este directo con música triste y la verga. ...unidad y la mía acá, seguramente. ¿Pueden dejar de ser los edits tristes? Yo entiendo que significamos mucho para mucha gente. Y lo sé. Se hizo canon con quien se queda el perro. Sí. Y sé que mucha gente nos conoció en internet estando ya juntos. Pero estoy seguro... Es verdad, sí es cierto, güey. Hay mucha gente que conocieron a Juan Guarnizo y Ari Gameplays ya como pareja, güey. O sea, no hubo gente que les tocó el lore del novio de Ari Gameplays. Ari Gameplays con Akim. El diablo. No sé si hablar por ella, pero hablaré con mí. No me hacen ni puta gracia, no me gustan. No está padre. No está padre. Creo que toda la gente que... Esta gente que hace edits en internet, tiene amigos de internet. Compartan esa tristeza y sus sentimientos con sus amigos, con sus allegados o con sus amigos de la vida real. Pero subirlo a redes sociales, si nos tienes algo de cariño, amigo a ella, pues la verdad es que te invito cordialmente a que no hagas esos edits. Porque no están padres. No están padres y de por sí una ruptura es difícil como para que... Eso no facilita nada. Ni va a cambiar nada tampoco. A lo mejor algún loco loca tendrá la idea de que algo cambiará con eso. Y la verdad es que no. Entonces... Aprovecho. Les digo de una vez, es un directo donde, por lo general en esos directos, es hablar de muchas cosas de la vida, de platicar de un montón de cosas, y que entiendan que no están viendo a un personaje de caricatura en frente de una cámara. Están viendo a un hombre... Que le pongan funk en vez de música triste. Adulto. Aparte. ¿Ok? No están viendo una tenenovela. No están viendo un roleplay de Tortillaland. Están viendo una persona. Una persona adulta. Que hablará con madurez de lo que tenga que hablar el día de hoy tranquilamente. ¿Vale? Así que les pido que siempre tengan eso presente antes de. ¿Ok? Joder, ¿cómo ha cambiado la cosa? O sea, si tomamos en cuenta ahora cómo está dando las respuestas, cómo contesta, cómo hace declaraciones, y lo comparas con la puta respuesta de mierda que fue lo de la cama, estamos presenciando uno de los desarrollos de personaje más turbopasados de Nepe de la historia de Twitch. Esto es un directo para despedirnos y para pasar la chingón y hablar de muchas cosas en general. Así que eso. Sin más, vamos a empezar. ¿Con qué? Con mi pito. ¿Qué? No lo sé. Luego, este se pone... No me acuerdo que se pone la rique. En muchas ocasiones, y despedir este setup es triste, pero significa un nuevo comienzo. Y me gustaría saber cuál es tu visión a futuro de hacer streams. ¿Cuánto corazón? ¿Mi visión a futuro de hacer streams? Pues, amigos, yo... El tiempo que pueda y que me sienta cómodo acá lo voy a estar, la verdad. Pasó de El Camas al Señor Aposentos. Es un trabajo que me hace feliz. Si algo me he dado cuenta en los últimos meses es que la gran mayoría de la gente no es feliz en su trabajo. Y es algo triste, la verdad. O sea, es algo triste de decir, pero es una realidad. La gran mayoría de la gente que existe no es muy feliz con lo que hacen o con lo que se dedican. Yo, afortunadamente, pues la verdad es que sí lo soy. Tiene sus épocas jodidas, sus épocas muy difíciles, muy duras. El 2023 para mí fue un año muy complicado a nivel personal. Nunca a mí me gustó usar... ¿Qué polémicas pasaron en 2023, güey, con Juan? Una palabra de presión porque... Pero polémicas fuertes. Nunca he sido diagnosticado o hecho los estudios suficientes para saberlo. Pero definitivamente es un año donde yo no me sentía nada... Tartaja, ¿de enfermero eras feliz? La neta sí, güey. O sea, me... Me pagaban muy poquito. Pero como enfermero... A mí la enfermería me gustó un chingo, güey. A mí me encanta esa madre, güey. Y... También me gusta mucho el dinero, güey. Por eso hago pendejadas en internet. Pero a mí la enfermería me gustó un chingo, güey. O sea, yo era muy feliz matando gente. Digo, curando gente, güey. ¿Feliz con nada? Ajá, era feliz pero pobre, güey, Simón. No hay que decirlo. En general creo que fue un año donde todo me superó muchísimo. El doblaje de Spider-Man como trajo cosas... A lo de Spider-Man. Trajo también una tensión muy intensa por parte de mucha gente que nunca me había visto. Y un montón de cosas más. La funa de Auron fue en 2023, ¿verdad? Yo creo que el tiempo estaba normalizando el hecho de ser bastante cruel. Donde ya no solamente se quedaba incluso en comentarios de internet de gente anónima. Sino que ya genuinamente se creaba contenido a base de insultar. Esa puntualización la hicimos varias veces en directo. Y esa recomendación se la... Cuando me preguntaban, oye Tartaja, ¿qué me recomiendas para empezar a hacer contenido? Y yo les decía, obviamente a tono de broma, güey. Pero de tanto que se los había mencionado. Hubo una época, güey, en la que si tú querías visitas fáciles, lo único que tenías que hacer era un video tirándole mierda a Juan o Ari o a los dos juntos, güey. Y había canales que tenían 5.000 suscriptores, güey. Que hacían videos que tenían 1.200 reproducciones. Pero en cuanto hacían un video tirándole mierda a Juan y Ari, eran videos que agarraban 300, 400.000 visitas, medio millón, 700.000. O sea, hubo una época en la que hacer videos en contra de Juan y de Ari significaba fácil, güey. Pelada, en 24 horas, 100.000 reproducciones o más, güey. No sé, yo lo dije en su momento. Yo creo que yo fui víctima de una deshumanización heavy. Que o sea, sí la cagó mucho Juan, güey. Pero esto siempre lo he dicho, güey. Al nivel que le caía mierda, güey. Porque ahorita ya no le cae tanta mierda como antes. Porque está como que en ese proceso de redención que dice internet. Pero sí, güey. Para las pendejadas que hacían internet no era proporcional. O sea, era el efecto... No me acuerdo cómo le decía, güey. Pero formaba parte de ese selectro grupo de streamers. A los que siempre utilizaba como ejemplo de la cantidad de mierda que les caía. Que no era proporcional a las pendejadas que hacían internet. Como el Chocas, como Ari, como Juan, como Nimu, Arojit. O sea, había un grupo como de 10 streamers. Que les caía un chingo de mierda. Y tú te ponías a hacer un poquito de análisis de las pendejadas que habían hecho en internet. Y es como que sí, güey. O sea, sí la han cagado. Sí han dicho pendejadas. Sí han dado declaraciones polémicas. Pero la cantidad de mierda que les cae no es... O sea, no, güey. O sea, no hay punto de comparación. Por algún motivo la gente creía que era completamente justificable. Yo a veces leo gente que habla de lo que yo he hecho en internet. Y hay gente que habla como si en verdad yo hubiera estafado. Hasta a mí me habían bullying por ser brother. Yo te haría bullying porque escribes de la verga. Pero que seas brother también es justificación. Matado, robado, mentido, humillado, pisoteado. La he cagado. Coño, es que la he cagado. ¿Cuántas veces no la he cagado? Pero es que también tienen que entender una cosa. Tener a rabia un streamer es muy fácil. Porque estamos literalmente, la gran mayoría, cinco, seis, cuatro días a la semana durante ocho horas. Y no somos monedita de oro. No somos una personalidad creada a base de una IA para saber cómo caerle bien a todo el mundo. Somos personas. Lo cual es imposible. ¿Sabes? Y por lo mismo, nos enseñamos demasiado. Nos exponemos mucho a un montón de situaciones. Situaciones en las cuales estarás contento con lo que hacemos o decimos. O situaciones en las que estarás en descontento. Y esos pequeños descontentos son los que se hacen virales. Lastimosamente. Entonces, no sé, yo creo que el 2022, yo genuinamente, fue algo muy cabrón. A ver, déjenme voy por una cosita. Venía de unos muy buenos años. Venía de unos años donde era una racha. Era una racha de no parar. Yo básicamente era un... Todos los años, al terminar el año nuevo, yo tenía la posibilidad de decir, acabo de tener el mejor año de mi vida. Es que desde, ¿qué güey? Desde 2019, 2020, Juan se... Pues había unos premios que eran fenómeno viral, güey, no una cosa así. Y ganó 2020, 2021, 2022. O sea, desde 2019 hasta 2022, Juan lo único que se era para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. La primera vez que no me pasó eso fue en 2022. Un año complicado, donde salieron muchas situaciones. ¿Cuándo fue la respuesta de La Cama? ¿En 2021 o en 2022? Lo de esos cuatro fue en 2021, agosto de 2021, de esos sí me acuerdo. Pero lo de La Cama, ¿fue en 2020 o en 2022? ¿O también fue en 2021? Y donde de repente yo comencé a notar como las cosas se venían en contra. En 2022. Y fue como, ok, no ha sido un mal año, pero ha sido un año jodido, ha sido un año complicado. Ha sido un año bien, bien turbio en diferentes aspectos. Y pensé que 2023 iba a ser mejor. Y 2023 no fue bonito. 2023 fue bastante culero. Amigo, qué triste que te salgas de cera, me regalas todo lo que tienes. Ah, lo de la explotación del dios de todo, güey, también, sí, cierto. Pero tú me tienes que besar si gano el premio. ¿Viste ese clip? Ya vengo. Complicado. Donde la verdad, ese año sí, saber que me tuve que tomar semanas de no hacer nada. Porque no tenía la capacidad, por así decirlo, o la fortaleza, o las ganas más bien, de prender directo. Y tú dijeras, va, no prendía, pero hacía algo. ¿A chinga viene con dos escudos? No, no prendía a estar aburrido todo el día en mi casa y estar absolutamente triste. Pero es que, no sé. Yo no sé si eso se le llama depresión. Porque creo que mencionar esa palabra sin estar seguro de que sea... Lo del dios de todo sí era merecido, pero muchas cosas... Yo con lo del dios de todo sigo sin bajarme del burro. No me acuerdo qué dije, güey, pero sigo sin bajarme del burro. Eso es muy jodido y es una falta de respeto también. Pero tal vez pueda ser lo más cercano que he experimentado algo así. Y el año nuevo de este 2023 para llegar a 2024... Verga, amigos. El mero día de año nuevo. Mal la pasé. La pasé horrible. Y mira que estábamos con toda la familia en un lugar precioso, unas vacaciones súper distintas. Pero me daba miedo porque ya era el segundo año en el que yo volteaba a ver para atrás y decía las cosas no van bien o pueden ir mejor. Pero una situación bien complicada. Bien, bien, bien complicada. Yo sentía que este año iba a estar raro. O sea, que este año iba a ser distinto. No sé en qué, pero yo lo presentía. Como que sabía que iban a pasar cosas. Como que la vida tenía algo este año que iba a estar... Pues un poquito hijo de perrita. ¿Por qué mentir? ¿Y le salió bien la perrita? ¿Cómo afrontaré el final de este año? No lo sé. Pero no me siento triste. ¿Sabes? Siento muchas cosas. Y creo que eso no está mal. Suena bastante puto, la verdad. Pero siento un chingo de cosas. Siento alegría, siento emoción, siento tristeza, nostalgia, melancolía. En algunos momentos he sentido rabia. He sentido un montón de cosas. Hombre, es parte de la vida, coño. Y la neta creo que eso también está perro. No sé. Siento que es... Prefiero sentir todo esto a estar como estaba en 2023 y no sentir prácticamente nada más que tristeza. ¿Sabes? Prefiero sentir mucho a sentir poquito. Eso dijo ella. Pero eso está mejor. Cuando todo esto pasó, por así decirlo, cuando tomamos la decisión de hacer todos estos cambios. Aquí es donde se pone a hablar del divorcio. Yo no estaba en un momento muy feliz. ¿Sabes? Siguiendo me sentía como en 2023, yo sabía que no estaba siendo una persona feliz. Cuando pasa todo esto y tomamos la decisión, me acuerdo que todo esto fue un domingo. Me estoy poniendo muy personal. Espero que no me pongan música triste, los anojetes. Vamos hablando en confianza. Yo estaba pasando por un momento en el que no estaba siendo una persona muy feliz. Y todo esto pasó un domingo, me acuerdo. Y el primer pensamiento... A ver, también es verdad que es imposible ser siempre feliz, güey. En algún punto vas a estar enojado, triste o lo que sea. El momento que tuve fue, si estaba pasándola mal, ahora la voy a pasar de la guerra. Ahora todo se mira la chingada. O sea... Es que creo que la mayoría de las funas fueron sin sentido solo porque a Ari les cae mal. Es que, güey, lo que nos ha demostrado estos últimos meses de septiembre para acá, es que realmente, por poner un número, o sea, no es algo que hice un análisis a la verga, pero por poner un número, 80% de la mierda que le caía a Juan era simplemente por ser el esposo o la pareja o el novio de Ari Gameplays, güey. O sea, no... Es que desde que se anunció lo del divorcio y Juan simplemente ha estado viviendo su vida, o sea, no digo que ya no le caiga mierda, güey. Lógicamente le cae mierda. Pero lo que yo veía antes, por ejemplo, en comparación a 2023, bajó exagerado, güey. O sea, me alegro un chingo por él. Pero eso lo único que demostró es que efectivamente mucha gente simplemente le tiraba mierda por su pareja, güey. O sea, porque por algún motivo a Ari les cae mal y por eso le caía. Mi estabilidad emocional, sentimental, absolutamente todas esas cosas... Moralejas, coge bien a tu pareja. Van a ir a la verga. Porque, ajá, o sea, si te pones a hacer analizar un poquito, o sea, lo que más le decían era cornudo o lo de la cama, güey. Y era como... O lo de 399. O sea, el 80% de los insultos eran en relación a Ari. O sea, no a Juan como persona o sus pendejadas. Lo de la cama era lo que más le tiraban. Salve de cómo me vaya a comenzar a sentir yo ahora. Porque va a estar feo. Ahora los que le tiraban se lo quieren coger. Pero pasaron unos minutos y pensé... ¿Qué ganaré? ¿Sabes? Y suena muy pendejo. En verdad suena putísimo. O estúpido lo que voy a decir. Pero dije, mañana es lunes. Y es el primer lunes de mi nueva vida. Depende solamente y únicamente de mí cómo inicio esta etapa. A mí eso no me suena pendejo, güey. Si tú a mí me lo preguntas, a mí me suena joídamente lógico y normal. Lo que acaba de decir. O sea, él es pendejo de nacimiento, pero ese es otro tema. El día siguiente sin ustedes a ver una chingada. A mí hice un directo de 14 horas. 14. Y yo creo que... Me sirvió mucho para darme cuenta que pues uno puede intentarlo. O sea, hundirse a veces está bien, pero la opción de no hacerlo también es muy bonita. Yo entiendo que hay situaciones en la vida que son tristes y que te empujan a estar en un momento muy triste. Pero hay otras que tal vez no hacer lo más obvio es lo mejor. Porque lo más obvio hubiera sido desaparecerme durante quién sabe cuánto tiempo. En mi soledad, en mi tristeza. Y afrontar las cosas de otra manera. A veces hay que hacer un máximo... Es verdad, pudo haber aplicado un ocho trucos, por ejemplo. Aunque suene muy tonto. Pero es el máximo esfuerzo. Recompensa, la verdad. Recompensa mucho. De nada te sirve estar en un momento jodido, quedarte todo el día en cama triste y ponerte música triste para acabarte de joder a ti misma. De nada te sirve. Es que no ganas una chingada. No ganas más que precisamente lo que estás tratando de evitar sentir. Esta no ocupo esta, pero lo guardo ahí afuera. Ok. Guarda mi pene en tu boca. ¿Qué te parece? Y por último, ya con el setup totalmente vacío, ya con simplemente un recuerdo de lo que fue en su momento, Juan dedicó unas últimas palabras y esto fue lo que dijo. Se acabó. That's it. This is it, dijo Michael Jackson. Pristamente murió seis meses después. Así que retiro lo dicho. Que lo pienso. ¿Quiere llorar y no puede? No sé qué decir. Por lo general sé qué decir en estas situaciones. Ahorita no mucho. La verdad. ¿Qué pichuputo quiere llorar y? ¿Qué pichuputo quiere llorar y? ¿Qué pichuputo quiere llorar y? Ah, no mames. Si está llorando. Ah. No puedo. Es como la escena final de muchas como cuando apagan las luces. Sí, sí, sí. Ah, coño. Es un lugar muy especial. A la verga. Es un lugar muy especial. Pasaron muchas cosas acá. Siempre. Yo creo que cuando cuando empecé a streamear que se me iba a casar de mis papás siempre prioricé el hecho de tener un estudio que fuera un lugar cómodo para trabajar que fuera un lugar que me hiciera feliz y es algo que siempre he priorizado a la hora de tener estos lugares. Este fue un lugar muy feliz. Un lugar estúpidamente feliz la verdad. Créanme que si yo no es por por algo negativo sino porque lo recuerdo con mucho amor. Muchas gracias por estos años acá. Espero que me acompañen en lo que venga en los próximos años en mi nuevo estudio en mi nueva casa en esa nueva etapa de mi vida. Y gracias neta por todo en verdad. Gracias por por ser una comunidad tan chingona tan amable tan linda tan incondicional. En verdad gracias por todo el apoyo y todo el cariño. Voy a tratar de que en ese nuevo estudio salgan cosas tan bonitas como las que salieron acá. ¿Vale? Los quiero mucho. Estaré de regreso aproximadamente entre el 27 y el 29 de noviembre. Una semana. Atentos igual a cuál. Puta madre güey una semana sin chismes de Juan Guarnizo güey. ¿Qué voy a hacer? Cier cosita. Son entre 7 a 10. Ahí sí me voy a morir de hambre güey. Ni que Dalas ni que tu puta madre güey. Se me va Juan Guarnizo y se me corta el grifo güey. ¿Ahora qué chingados hago güey? Gameplays. Días. Igual estaré súper activo en Instagram, en Twitter, en todo eso. Y seguramente mañana que comiencen a llegar cosas a la nueva casa les esté enseñando cositas. ¿Vale? Los quiero un montón amigos. tengan un muy bonito día, una muy bonita noche y cerramos esta etapa con una sonrisa porque se vienen cosas bonitas. Yo estoy seguro que así será. ¿Ok? Fuerza chisme con el Saint. Sí, yo creo que voy a tener que empezar a forzar chisme con otros creadores. Bye perros. Chao, chao. Hasta luego Juan que te vaya muy bien. Pues ya estaría güey ¿no? Termina un ciclo güey se acaba una temporada de Juan Guarnizo empieza su nueva vida en su nueva casa. A mí Juan es alguien que siempre me ha caído muy bien. Le deseo lo mejor güey mucho éxito que le vaya de huevos que sea muy feliz con esta nueva etapa que empieza en su vida. Le mando un abrazote. Lo mismo para Ari. Ari no salió del extracto pero también para Ari. Y pues a ver cómo evoluciona esto güey a los dos los aprecio los dos me caen muy bien les deseo lo mejor la buena como dicen allá en los Colombians y ojalá regresen pronto porque ajá güey una semana sin chisme de esta gente puede ser muy perjudicial para mi cartera y eso sí no me gusta güey entonces cuando regresen hay que inventarnos un chisme o algo no es cierto pero sí güey que le vaya bien a Juanito y esperemos que vuelva pronto güey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!